En esta ocasión Aventuras con los Pais les lleva a donde se inventó el burrito en San Francisco, California. ¿Qué hubo mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más de Aventuras con los Pais. Como ustedes pudieron ver, nos encontramos en el distrito de La Misión, acá en San Francisco. ¿Y por qué hemos viajado hasta acá? Porque queremos conocer el lugar que supuestamente ya es conocido como el lugar más antiguo o la taquería más antigua de San Francisco. Y teóricamente dicen que acá se inventó el burrito, la carne, la comida, el burrito mexicano. Así es que vamos a ver si es cierto. Hemos leído varias reseñas en varios lugares donde dicen que este burrito se inventó en los años 60. Así que es mejor que los burritos o que la comida mexicana de Los Ángeles. Así es que mi gente, acompáñenos en todo el transcurso de este video. Ya que vamos no solo a conocer el lugar, pero vamos a ordenar un burrito muy posiblemente de carne asada o al pastor. Y les vamos a dejar saber cómo es que se encuentra, qué sabor tiene el burrito más antiguo. O el burrito inventado en el lugar más antiguo de San Francisco, California. A ver, y es que vamos a aclarar una cosa. En el área de San Francisco existen muchísimas taquerías. Nosotros hicimos una búsqueda y ustedes pueden ver, hay muchísimas taquerías en todos lados. Y en el distrito de La Misión, que es el distrito considerado el distrito hispano, hay aproximadamente 60 a 70 taquerías en un solo distrito. Así es que por eso es que nos llama muchísimo la atención ir a conocer la taquería más antigua de este barrio. A ver mi gente, otro de los datos importantes y un poquito curiosos en lo que llegamos a la taquería es tratar de averiguar por qué es que hay tantas taquerías o restaurantes de comida mexicana en San Francisco. Y nos hacemos esta pregunta porque en realidad la población de esta ciudad de origen hispano solamente representa el 15% de toda la población de esta ciudad. Lo cual quiere decir que la mayoría, o sea el 85% es gente de otro origen o de otra descendencia. Pero obviamente a mucha gente ya por cultura o culturalmente hablando, le encanta la comida mexicana y eso es en cualquier país a donde tú vayas. ¿Y dónde es que se encuentra la taquería El Faro? Está ubicada en la calle Folsom y nos da muchísima emoción ya que podemos ver incluso ahí en el anuncio que celebraron su 50 aniversario y hemos llegado mi gente a la famosa taquería El Faro. Cabe destacar que esto no es una publicidad pagada ni nos están pagando por hacer este video. Pero simplemente nos quisimos dar la oportunidad de conocer a la taquería que reclama el nombre de la más antigua de esta ciudad y por ende la que inventó el famoso burrito de San Francisco que supuestamente es el burrito más rico que existe en el área de la bahía y aparte de eso más rico que en Los Ángeles, California. Así es que vamos a probarlos. Y bueno, nos disponemos a entrar mi gente a la taquería El Faro. Y como ustedes pueden ver, afuera en el anuncio dice que fue filmada en el año de 1961. De hecho, esta foto que está ahí es del dueño o quien fundó la taquería. Su nombre era Gebronio con Vicente Fernández. Obviamente él ya falleció, pero la taquería sigue en pie. Y si nos podemos dar cuenta, no es una taquería así muy grande o con muchas mesas o con mucho lujo, pero ahí está el menú. Los burritos aproximadamente cuestan $12.99. El gigante cuesta $14.99. Tienen quesadillas, tacos, nachos, platos de combinación y sándwiches. Entonces, otra de las cosas que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención es que aunque tienen un enfriador llenísimo de bebidas, hemos preguntado por qué es que no venden cerveza haciendo una taquería. Y obviamente la respuesta fue de que al estar cerca de una escuela no les permiten vender alcohol. Algo que llamó muchísimo nuestra atención fueron fotografías de Joan Sebastián, Vicente Fernández, Alejandro Fernández y muchos otros artistas que visitaron esta taquería en su tiempo. A ver, otro de los anuncios que nos acabamos de encontrar, mi gente, es justo cuando tú pagas por tu comida, ahí dice que el primer burrito, o la primer tienda de burrito, acá en San Francisco, desde septiembre 26 de 1961. ¿Usted es la dueña? Yo soy la dueña. Ah, perfecto, mucho gusto. Vamos a hacer un cambio aquí de cámara, vamos a ver. Pues sí, ya le tocó. Estamos, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Isaac, somos de Aventuras con los Pais. Venimos desde Miami. No le miento, le voy a dar la tarjetita para que vea el canal desde Miami. Ah, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con Raimunda Ramírez. Raimunda Ramírez, la dueña de El Faro. A mí me enviaron desde Miami una persona que nació aquí en San Francisco y me dijo, si vas a comer comida mexicana, el mejor burrito, vete a El Faro. A El Faro, sí. ¿Desde hace cuánto están abiertos? Desde el 61. Desde el 61. ¿Quién abrió este restaurante? El señor Febronio. Febronio, que es el que está en la foto ahí con Vicente Fernández. ¿Él qué era suyo? Ah, pues yo trabajo a todas las noches que veníamos de México. ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué increíble! Y aquí se enseñó a trabajar muchísimas muchachas. Vamos a ver, vamos a seguir acá. Estamos con el burrito y me estaba contando que entonces acá se le enseñó a muchísima gente a trabajar. A trabajar. ¿Gente que venía de México? Sí, sí. Hacer la comida mexicana. Burritos. Ajá. ¿A trabajar aquí haciendo los burritos? Que está prácticamente en la cocina. No, la cocina está atrás. ¿Dónde se preparan? Para hacer los burritos. Perfecto, para prepararlos. ¿Por qué es tu burrito? Yo creo que le vamos a entrar así como se come un burrito. Así como se come un burrito. Ahorita me voy a poner ahí en cámara a comérmelo. Que se lo coma original. Vamos a entrarle como es original. Primero que nada le agradezco su tiempo, entonces lo vamos a poner en YouTube, pero voy a comer, vamos a enseñarle a la gente qué tal salió. Le agradezco de verdad el tiempo y la atención. ¿Cuánto es un burrito? ¿Quieres abrir la soda? Correcto, ¿vamos a abrir la soda? A ver. ¿Y cuánto cuesta un burrito para más o menos la gente sepa? Un precio regular. El precio de aquí está ahorita a $13.99 más cerca. $13.99. El que yo pedí fue un burrito, señor, ¿cuál fue que yo ahorro? Súper, con crema y guacamole. Sí, esos son los súper. Perfecto. Así es que vamos a pagar y luego vamos a ir a comer y vamos a ver qué tal estuvo el burrito. Bueno, mi gente, nos preparamos para entrarle al burrito. Así como se come completamente entero. Pesa como sus, no sé, libra, libra y media, la verdad. Ya mencionamos por qué no se puede comprar una bebida alcohólica acá en el faro, porque la escuela está muy cerca. Otra de las cosas es que nos han dicho que esta salsa es salsa picante y prácticamente si no la comemos es a nuestra discreción, porque sí es muy picante. Esta es una salsita como de color verde de guacamole. Vienen sus chips, con su permiso mi gente, vamos a probarlos. Están muy buenos, por cierto. Y vamos a empezar. Para los que nunca han comido un burrito, obviamente tienes un ciencia. Tienes que abrirlo de a poquito. No lo abras todo porque si no se va a desparramar por todos lados. Lo vas abriendo de a poquito. Tienen dos capas de aluminio. Ya abrimos la primera y está caliente, por cierto. Así es que vamos a ver. Y aquí viene la segunda. Hemos pedido un burrito al pastor. Y ahí está mi gente, ya. Listo para la primera mordida. A nosotros nos gustaría que muy pero muy pronto con toda esa nueva tecnología que existe, se pudieran transportar hacia todos nuestros aventureros los olores de las comidas cada vez que nosotros hacemos esta clase de videos. Porque la verdad la comida y el burrito este en especial huele muy, muy, muy bien. Así es que listos mi gente. Música de tambores. Vamos a probarlo. Y está caliente. Así es que ojalá que no me vaya a quemar. Esto solo es una mordida. Y miren todo lo que falta. A ver si me lo voy a acabar. ¿Con qué lo pedimos? Lo pedimos súper. Lo cual quiere decir que trae crema. Trae guacamole. Es carne al pastor, arrocito y frijolitos. Que en algunos lugares le llaman frijoles refritos. En algunos lugares, como en Guatemala le dicen los frijoles licuados o colados. Pero tú los puedes pedir si quieres con frijoles enteros. Así es que ya va la primera mordida mi gente. Vamos con la segunda. Y ya se empezó a sentir el saborcito del juguito de la carne. El arroz. El burrito se para solo. Es tan grande que se para solo. Mira la tucera. Mi gente. La verdad que el burrito está muy bueno. Tiene buen sabor. La carne está fresca. La verdad lástima para nosotros. Tampoco es publicidad pagada. Pero estas son de México. Son las famosas sangrías del producto señoral. Las famosas sangrías que también está buena. Ahora. Vamos a probar que tan picante. Es la salsa picante. Y que tan. Que tan sabor es el de la salsa verde. Así es que le vamos a darle a poquito. La salsa roja. Porque. Ya me dijeron que la salsa es muy picante. Así es que vamos a probar ya un poquito. Nada más eso. Uf. Oiga señor. Usted me dijo que la salsa picante era picante. Pero no es picante. Esa salsa es diablo. Ja, ja. Oiga. Uh. ¿La verde es picante? No. Ok. No, ya la rojita la vamos a dejar a un lado. La salsa rojita sí está picante. Ella me dijo. Pica un poquito. No. No. Si tuviera una. Si tuviera una cervecita tal vez sí. Ja, ja, ja. Pero la verde dice que no es picante. La verde no. Ah, bueno. Vamos a probar la verde. Wow. Empecé hasta a sudar. Y eso que solo agarré un poquito. A sudar con la salsa picante. ¿Y hay gente que sí se acaba la salsa roja? ¿Le piden hasta más? Sí. ¿Le piden hasta más? Sí. No. ¿Cómo? ¿Cómo aguantan? No aguantan. No aguantan. No aguantan. ¿En serio? Wow. Nos estaba contando. Allá estamos. Yo estoy platicando con ellos. Tengo la oportunidad de platicar porque ahorita no hay mucha gente aquí en el restaurante. Que cuando ella se come su burrito le pone hasta más salsa. Yo le eché un poquito nada más a una tortilla chip. Un poquitico. Y no aguanté. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no soy bueno para picante. Sí. Ja, ja, ja. No puedo ir. No puedo ir. Ella se ríe. Vamos a probar la verdecita. Esta dicen que no es picante. Es que la rima es picante. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Esta no pica. Vamos a ver. No, pues esta sí está buena. O sea, no pica nada. Ahí sí me atrevo a echarle al burrito un poquito. Se va a sentir hombre. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oiga, eso me dio risa. Yo no sé si ustedes escucharon en el video. Que como le empecé a entrar a la salsa verde. Me dice la doña. No, con esa salsa sí se va a sentir hombre. Ja, ja, ja. Esa le quedó buena, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, pues no. Esta salsita sí está buena. No pica tanto. Pica un poquito, pero no tanto. No, no se burle de mí la salsa. Es que está muy picante. Ja, ja, ja. Vamos. No, yo sé, yo sé. Miren, miren eso, mi gente. Wow. Espero que no se vea así como que muy grotesco. Pero es que sí está bueno, ¿eh? Vamos a tratar de terminarlo y vamos a seguir grabando parte de la otra comida que venden acá en la taquería, mi gente. A mí la señora, del restaurante, la doña, la dueña, me acaba de mentir porque me dijo que la salsa verde tampoco picaba. Y pica un poquito, no tanto como la roja, pero pica y pica un poquito. Y hablando de eso y platicando con la señora que nos atendió con la dueña del restaurante. Y disculpen mi gente, pero es que el burrito está tan bueno que no puedo dejar de comer y platicar con ustedes al mismo tiempo. Entonces, platicando con ella, le digo yo, vea, hay unas cuantas fotos ahí en la pared, que ya por cierto les enseñamos unas cuantas, de gente famosa. Y le digo yo, ¿esas gente que ha venido acá al restaurante? Y la doña me dice, sí. De hecho, el dueño era muy amigo de Vicente Fernández. Por eso es que hay muchas fotos de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández. Pero también ha venido gente como Maribel Guardia. Uno que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. Tienen fotos filmadas y autografiadas de Cantinflas. ¿Quién no conoció a Cantinflas? Pero, todavía hay una persona muy famosa que vive aquí cerca en San Francisco, que viene a comprar su burrito. Y ella me dice que viene seguido porque él vive acá cerca. Entonces, a ver, vamos a dejarles un poquito de tiempo ahí, para que vayan poniendo sus comentarios, a ver si logran adivinar. ¿Quién creen ustedes que es un cantante famosísimo? Tuve una canción que se llamaba María María, o se llama María María. Y vive acá en San Francisco. A ver, se adivinan. Vayan poniéndolo allá en los comentarios. Vamos a darles un minutito. ¿Ya adivinaron? Así es mi gente. Uno de los clientes regulares del Faro es Carlos Santana. Así es que, vamos a hacerle un tiempito. De repente nos lo encontramos acá y platicamos con él, ¿no? Y acá les va otro dato curioso del Faro. Preguntándole, yo a la persona que nos hizo el burrito, y a la dueña que está ahí atrás atendiendo. Le pregunté cuál era el burrito que más se vende, o el burrito más famoso del Faro. Y ella me dijo que es el burrito Acapulco. Buscándolo en el menú, Acapulco, está en la parte de arriba, cuesta $17.99. $18 dólares. Pero a ver, trae camarones, cebolla, bell peppers, o pimientos, tomate, o una tortilla de harina de tamaño burrito. Y también tiene crab spread, o sea, cangrejo. Este es el famoso burrito Acapulco, que es el más conocido de ellos. Yo en realidad nunca lo he pedido, nunca lo he comido. Lamentablemente no puedo hacerlo en esta ocasión. Porque ya con este burrito al pastor que hemos pedido, estoy como que ya no aguanto más. Y apenas llevo la mitad. Posiblemente para la próxima. Pero si ustedes están visitando San Francisco. Si ustedes están cerca del área de la bahía, y quieren venir al Faro, y quieren probar el mejor burrito que ellos venden, entonces pidan el burrito Acapulco. Uf, mi gente, estamos a punto de terminarnos ese monstruoso burrito. Y mientras tratamos de llegar al final del video, terminándonos, obviamente, el burrito al pastor que hemos pedido acá. Nosotros queremos preguntarles a todos ustedes allá, que nos están viendo, no sea de qué país o de qué ciudad. Pero, ¿dónde tú vives? Cuéntanos. ¿Hay comida mexicana en la ciudad donde tú vives? ¿Cuál es el restaurante mexicano más famoso de tu ciudad? ¿Cuál es la taquería más antigua de tu ciudad? Y hacemos esta pregunta, porque de pronto, así como estamos haciendo este video hoy en San Francisco. Dependiendo de los comentarios, y dependiendo cuánta gente nos escriba y nos diga. Vente a nuestra ciudad, que aquí hay una taquería famosísima. O aquí hay un restaurante famosísimo mexicano. Dependiendo de esas respuestas, posiblemente escojamos nuestro próximo destino. Para ir a probar esa comida mexicana en la ciudad donde tú vives. Y como Claudio también lo dijo en nuestros videos al principio del canal, mi gente. ¿Por qué no? De pronto, si tú nos envías esas ideas con algunas fotitos o algún comentario. De repente puede ser nuestro guía en nuestro próximo video en la ciudad donde tú vives. Menciona el restaurante, cuánto tiempo tiene de haber estado abierto. ¿Por qué es tan famoso? Y vamos a buscar uno o dos restaurantes que nos convengan y que podamos viajar. Hacemos el contacto con la persona que nos envió el mensaje. Y de repente nuestro próximo video de aventuras con los Pais puede ser en tu ciudad. Y tú puedes ser nuestro guía. Mientras tanto, creo que dos o tres mordiditas más. Y sí vamos a lograr terminarnos el famoso burrito del faro, mi gente. Y después de terminarnos el burrito al pastor que pedimos con mucho trabajo. Nos pedimos cuatro burritos para llevar, ya que no pudiéramos regresar a Miami sin llevarles burritos de la famosa taquería El Faro a nuestras hijas. Así es que pedimos una variedad de cuatro burritos diferentes. Uno al pastor, uno de carne asada, uno de pollo frito y uno de pollo rostizado. Y las personas que trabajan en el faro fueron tan amables que nos permitieron grabar cómo ellos preparan el burrito. Mi gente, la verdad que ellos fueron muy amables con nosotros. Y si ustedes viven en el área de la bahía o si se encuentran visitando la ciudad de San Francisco, no está de más que den una visita o una vuelta por esta taquería. Ellos se encuentran en la calle Folsom. Búsquenos en internet, los van a encontrar. No se van a arrepentir, el sabor de los burritos fue increíble. No se van a arrepentir, el sabor de los burritos fue increíble. La taquería El Faro en la parte de atrás. No nos pudimos resistir y nos hemos llevado unos cuantos burritos, y digo cuantos porque la verdad que no puedo llevar mucho, para Miami, para que nuestras hijas los prueben. Si tú vienes a visitar San Francisco, si vives en el área de la bahía y nunca has probado El Faro, yo creo que hemos descubierto que sí, la gente tiene mucha razón. Aparte de ser una de las taquerías más antiguas de esta ciudad y la que reclama haber inventado el burrito, que es lo que llevamos acá. El sabor está muy bueno, mi gente, así es que ya saben, y el burrito más famoso de ellos es el Acapulco, que es el que trae camarón y cangrejo. Mi gente, como Claudi siempre decía, mucho love. Nos vemos muy pronto, pero muy pronto en un nuevo video. ¿Quién sabe desde dónde? Hasta la próxima, mi gente, con unos cuantos burritos.